hola cómo les va acá les quería hacer un tutorial con respecto a algo que me pasó con el pepino que venía notando también con el tomate y suele llegar puede llegar a pasar también con las con los zapallos con los melones con todos esos tipos de hortalizas que tienen el mismo tipo de hoja qué pasó acá lo atacó un hongo que se llama mildium velloso o mildium ven que pone las hojas como con manchitas y va tornando la hoja amarilla después la pone como color café claro esto es un hongo entonces yo decidí esterilizar la tijera el elemento con el que corto con alcohol y decidí podarlo para terminar en este momento con lo que sería la gran infección que tiene el pepino porque porque tiene como les voy a mostrar hojas nuevas ven acá hay un pepino que está este no es el anterior el que hice los otros vídeos este es nuevo ven que todavía tiene como unos pinchecitos recién está saliendo pero bueno ahí ven esto una vez que se propaga es súper complicado erradicarlo entonces lo que decidí leer a ver cómo lo podía solucionar y por lo pronto es sacarle todo lo que está feo probar no para ver si lo puedo combatir con una proporción igual de leche y agua y con eso rociarlo durante dos o tres días para ver si lo logró combatir la plaga porque porque lamentablemente al lado tengo lamentablemente digo porque si se preparara la enfermedad va a agarrar a todos ahí tengo el tomate acá tengo el zapallito de tronco y acá tengo el zucchini entonces tengo que evitar que está este mildium se se propague porque es un hongo que se prepara fácilmente y si agarra otras hojas me las va a exterminar como quien dice pero es algo muy común que suele pasar por el exceso de humedad cuando uno riega porque salpica la hoja o porque bueno hay diferentes razones por lo que esto se produce es común pero bueno hay que poner manos a la obra para combatirlo y acá tengo preparado leche y agua y ahora le voy a echar bien en las hojitas ven la voy a bañar para ver si logro salvarla y hoy va a ser este el riego que tiene si tuviera un sistema de pulverizador sería mejor pero bueno para para las plantas las macetas tan chiquita prefiero hacerlo así que se nutra bien y así va a quedar y bueno así lo haré mañana y pasado y les cuento si logró salvarla bueno hola miren este quería mostrarles este es el tratamiento que le hice con la leche ven que estaban más mucho más cubiertas las hojas obviamente saqué un montón mira que yo dije que iba a poder para que no no siguiera prosperando la enfermedad lo que ni le había notado yo hoja está así ven al principio pensé que era normal pero dije por las dudas le pongo leche y agua y miren la diferencia que hay obviamente tengo que seguir para evitar que siga avanzando este hongo así que bueno eso les quería contar y también estoy viendo que muchas están así acá en esta tengo la impresión estos espinacas recién salida tengo la impresión que ha sido las hormigas coloradas pero bueno no sé tengo que seguir investigando a ver qué que fue bueno acá le quería mostrar este es el fruto del pepino que me atacó el milión que bueno logré es la planta salvarla y está la hoja está perfecta es más los voy a llevar a mostrársela ahora está en mucho sol vez ahí está tan todas verdes con y esto fue con la leche y él y la proporción de agua miren acá hay un fruto bueno nuevo que está saliendo acá viene uno de pequeñitos esto es tierra de diatomeas dice 100% ecológico insecticida y fertilizante orgánico combate pulgón cochinilla piojos ácaros cucarachas babosas hormigas tris moca blanca araña roja entre otros el producto es biodegradable se usa es por variar sobre el insecto y de superficie a tratar o bien diluir una cucharada sopera con un litro de agua y pulverizar yo no usé esto para lo que es el pepino lo que es la fruta en sí que acá lo ven como está apoyadito bajando en el cajón de la rayo de tronco está perfecto bueno yo no le puse yo estoy usando leche y agua la proporción pero qué pasó como les iba diciendo no termina por acá en este cajón lo encontré invadido entonces después de cuentos y dar resultados porque evidentemente no sé si va a dar resultado tengo esperanzas que sí y bueno acá están una de las hojitas de la vez como de a poquito va mejorando este es el tomate que trate de que era el cherry que lo trate con la leche y el agua acá está preparado estoy esperando que bajo el sol porque hoy miren qué me pasó con albahaca y tratando de averiguar qué es lo que la agarró bueno evidentemente tener una huerta es muy lindo lleva trabajo y constancia porque eso pasó en un solo día ahí puse más por las dudas que sea la misma hormiga que está atacando después les contaré cómo resulta y un lo no no o Gracias.